Buenos días, así amanecemos en el estado de Aracuy, lo hacemos con información de suceso y es que el CICPC conjuntamente con los cuerpos de seguridad del estado liberan al ciudadano Ramón Fortunato de 75 años de edad, quien fue secuestrado el pasado lunes en la ciudad de Yaritagua de esta entidad. El comisario jefe Guillermo Mactil informó que con las investigaciones realizadas se determinó el lugar donde tenían al ciudadano y luego de un enfrentamiento con los captores en el sector 4 de Sabanita se logró el rescate. También manifestó que hay una ciudadana detenida de nombre Glenda Liscano Rodríguez, quien es nieta del ciudadano secuestrado. Esta es toda la información desde el estado de Yaracuy, reportó Joel Vargas de Yaravisión para Noticiero Benevisión. Gracias por ver el video.